Beta coccina Asia, peces luchadores, tipos de peces. Características, origen e información útil para los aficionados. El pequeño pez luchador rojo vino Beta coccina pertenece a los peces luchadores más coloridos de su género y puede mantenerse en acuarios con una longitud de 60 centímetros. Este pez de agua dulce, originario del sudeste asiático, necesita agua muy blanda y ácida. Requisito indispensable para mantener esta especie. Ficha de la especie Beta coccina, Beta escarlata. Origen cuidado valores del agua comportamiento equipo crianza. Nombres Nombres y sinónimos Nombres comunes Beta escarlata Nombre científico Beta coccina, vierge 1979 Origen y distribución Origen, hábitat, sexo, esperanza de vida Asia, el Beta coccina es endémico de Indonesia y Malasia. Allí se encuentra en las provincias de Hambi y Riau, en la isla de Sumatra, y en Hoor, en Malasia. Hábitat Los hábitats de la especie son los bosques pantanosos de turba y los arroyos asociados en la selva tropical. El agua es de color marrón oscuro debido a la descomposición de la hojarasca que yace cerca del sustrato. El valor del pH oscila a veces entre 3,0 y 4,0 y poca luz penetra en las aguas. Extremadamente blandas y ácidas, pero transparentes. En verano, las aguas se secan casi por completo durante semanas y los peces sobreviven entre la hojarasca húmeda. Diferencias de sexo Los machos adultos son más coloridos y desarrollan aletas más largas que las hembras. Esperanza de vida 3 hasta 4 años Mantenimientos Requisitos y cuidados y nutrición Tamaño del acuario 54 litros, longitud 60 centímetros dificultad de atención Avanzado Tamaño del pez 6 bis 7 centímetros crianza Nido de burbuja Comportamiento social Pacífica, por parejas o en grupo Alimentos, omnívoro En su hábitat natural, los betacoccina se alimentan de invertebrados acuáticos y terrestres. En el acuario, los peces aceptan comida seca después de haberla identificado como comestible. Los betacoccina son carnívoros y deben alimentarse regularmente con pequeños alimentos vivos o congelados, como artemia, daphnias, larvas de quironómidos y similares, para un desarrollo óptimo. Los betaspp Tienden a ser obesos, por lo que deben alimentarse con pequeñas cantidades dos veces al día y tener un día sin comida a la semana. Alimentaciones, alimentos vivos, alimentos congelados, alimentos en escamas. Parámetros del agua Los valores más importantes Temperatura del agua 22 hasta 27 grados valor del pH 4.0 hasta 6.5 Dureza de los carbonatos Hasta 6 grados de KH Dureza total Hasta 12 grados de GH Comportamiento y compatibilidad Habitantes del acuario para la especie La mejor forma de mantener betacoccina en acuarios es en un acuario de especies. En cuanto a la socialización, hay diferentes informes, mientras que algunos cuidadores de peces informan de peleas territoriales y comportamiento agresivo dominante, entre congéneres, otros informan de coexistencia pacífica de la especie y socialización de varias parejas o grupos con un solo macho y varias hembra. ¿Qué forma tiene? Tiene un cuerpo muy alargado y fino, cabeza redondeada y una aleta dorsal larga que parte de la mitad trasera de su cuerpo. Sus aletas pélvicas son largas y perpendiculares al cuerpo, mientras que su aleta anal es larga y está muy desarrollada acabando en punta. La aleta caudal tiene forma de abanico. Conocido como beta escarlata hace referencia a su color rojo intenso. Conocido como beta escarlata hace referencia a su color rojo intenso. Conocido como beta escarlata hace referencia a su color rojo intenso.